¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Dónde andan todos? Oigan, me acabo de levantar. Tengo una pinche hueva que parecen dos, parecen tres, que parecen cuatro, que parecen cinco. Tengo un chingo de hueva. Nomás que quería darles mi chisme, no manches. O sea, no sé por qué pasa eso, no sé si nada más a la Maggie le pasa esto, o a todo el mundo le pasan cosas así medias. No manches. Yo creo que tengo un chingo de fantasmas aquí en mi casa, no sé. No sé qué pasa. Bueno, dos, tres cosas y sé qué pasa. ¿Dónde andan todos? ¡Buenos días! No veo a nadie. Andan todavía. Es que está haciendo un chingo de frío, no manchen. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se pone ahorita desnublada y llueve toda la pinche? Mi ropa la tengo tendida desde ayer y nomás llueve, llueve, llueve y ahí está la pinche ropa, maldita sea. Bueno, aquí ando invitando a algunos. No sé quién ande por ahí. Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Hola, les tengo un chismecillo. Bueno, no chismecillo. No es tal como chismecillo. O sea, más bien es un... ¿Por qué me pasa a mí? O sea, ¿por qué nomás me pasa esto a mí? Maldita sea. Oigan, me dicen, no, también a mí me pasa. Todo el mundo nos pasa, maldita sea. Yo diciendo que nada más a mí. Bueno, no sé quién ande por ahí. Aquí ando invitando a algunos. A ver qué suena, para acá voy a ver el chisme. Que estén a rico, costadita en su cama y no quieran levantarse y nomás quieran estar oyendo a la Maggie. Pues aquí anda Maggie. Hola, hola. Ay, no hay nadie. Qué hueva. Más hueva me dan ustedes que no, ni siquiera se meten al pinche face. Ja, ja. Bueno, pues aquí les voy a dejar mis chismes para quien lo quiera. Ay, me vine a tomar mi café, chicos. Y chicas. Aquí, ahí tengo chicos y chicas. Aquí en mi... O luego se me olvida dónde estoy hablando. Si estoy hablando en mi face o estoy hablando en el grupo. O dónde chingados ando, ya no me hallo. Digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, maldita sea? Pues ahora que ando en mi face. Oigan, chicos. Chicos, ya me vine a tomar mi cafecito. De la mañana porque tenía un chingo de hambre. Ay, no. Oigan, ahí les va mi chisme. No manchen. No sé si no más a mí me pasa también a ustedes. Como hoy, como hoy sí me pesa. Me alcanza a pasar. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy sí me alcanza a pesar, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque tengo un chingo de hueva. O sea, quisiera estar acostada y relajada y no hacer ni madres con esta pinche lluvia y con este frío. Y dije, no, ni madres. Yo trato de... No sé ustedes. Yo trato de la noche dejar medio recogido mi casa. Medio recogido. Para el día del siguiente, en la mañana, no me esté el desmadre. No esté el desmadre. Yo no sé por qué diario que me despierto. Lo primero que hago después de despertarme, ¿verdad? Y de levantarme. Ahí vengo a mi café. Así como ahorita. Pero voy bajando. No manches. No manches. No manches. Mi casa un des... ¡Madre! No sé por qué. No sé por qué me pasa eso. Yo creo que porque vivo con más gente aquí. ¿Verdad? Bueno. Esta sí sé por qué, chicas. Vean. O sea, yo tenía recogido mi casa. Dije, mañana que me levante, nada más le doy una barridita, una trapeadita y se acabó la pinche casa limpia. Pero vean. O sea, ¿qué es eso? Libros, mochilas. O sea, ¿qué le pasa? Esto sí lo hice yo. Esta, esta, esta caja de esa televisión sota, sí la hice yo, chicas, porque ¿qué creen? Ahora en el grupo de... Y esto, esto venía dentro de esa caja que me encontré. Me la encontré en la basura, esa cajota. Y dije, esa cajota está hermosa. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un cuadro para aquí, para mi sala. Voy a hacer un cuadro grandísimo con esta caja. Entonces, adentro de esa caja traía esta otra caja. No una como tapaca, no sé qué sea. Yo dije, ok, está grandísima. Esta me gustaría así como para un cuadro del comedor. O sea, para el cuadro del comedor me parecería perfecto. Todo esto lo traía también adentro de esa caja. Esa caja vacía. Dije, ¿esto para qué me sirve? Igual, dije, ¿puedo hacer unas botas navideñas? Le estaba diciendo a los chiquillos, ¿puedo hacer botas navideñas? Y yo, sí. Ah, ¿qué? Dije, ¿puedo hacer una bota navideña? Vean, ahí se ve. ¿Puedo recortar? ¿Puedo hacer una bota navideña? ¿O puedo hacer un trineo? Dije, es un trineo. Nomás a ver, ¿quién inventó de ponerle santa cruces y los venados? También me sirve de trineo. No sé. Ya última hora que no hay que hacer con ellos, dije, ay. Los echo en, ¿cómo se llama? En tíner y hago, este, laca, laca, este, de casa, ¿verdad? Ya todo el hielo seco lo he hecho así en la, en la, en el tíner. Se va a deshacer el hielo seco y eso me va a servir como barniz, como barniz casero. Lo echo así todo. Se va a desbaratar en un litrito. Por ahí tengo tíner, lo voy a echar en el tíner. Se desbarata. Y ya después cuando yo quiera, este, sacarle brillito a alguna cosita. Con eso le doy. Y queda hermoso, precioso. Entonces, me sirven también el hielo seco, ¿verdad? Pues esto es mi chile, chicas. No sé si a ustedes también les pasa eso. De que ustedes dicen en la mañana, en la noche, ah, una recogidita para, para, para la mañana levantarme y el desmadre no esté tan. No, ni madres. Se levantó uno y además desmadre. Eso de la cajota yo lo hice, ¿verdad? Porque yo vi que una vecina lo tiró y yo dije, ay, voy con mi vecina. Le digo, oiga, va a tirar su caja. Y ya me dice, sí. Le digo, ¿me la regalas? Sí, claro. Me dice, claro que sí, me dijeron. Y yo, perfecto. Total que me traje esa caja para hacer ese, ese cuadro que quiero hacer ahora. Dije, voy a hacer algo de manualidades en el grupo. Entonces, algo tengo que hacer. Y dije, bueno, una, un cuadro, ¿verdad? Y esa, ¿por qué me pasa esto? Siempre me pasa eso con ustedes. Pero miren, ahora sí lo tengo aquí. Estoy listillo desde morrillo. Así, maldito, no te vas a... Ahora sí, ándale. Entonces, este, por eso está ese desmadre. O sea, yo lo sé. Pero lo demás, no, lo demás no lo dejé. Lo dejé todo recogidito. No manches ni listo. Me gado en madre. Y yo con mi hueva que me cargo. Hola, buenos días a todas. Vincent Cruz. Hola, mi amiguita hermosa, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo fue el fin de semana? ¿Qué han hecho? Ay, ay, Vincent. Ay, Vincent. No quiere pararse esta cosa. Y a mí me gusta que esté parada. La cosa, la cosa esta del celular. Es que ya está en media guada y luego se va así. Bueno, también otras cosas me gustan que estén paradas. Hola, hermosa. Chely, chely. Hermosa, ¿por qué ya no me has saludado? O sea, yo ya ni te veo en el grupo ni nada. Hola, mi chula. ¿Cómo te quieres de tu...? Mal. Bueno, sigo mal de mi pata. Vean. Ay, ay, ay. Ahí está. Vean. Todavía traigo ahí el esguince. Lo traigo menos, menos. O sea, con la sobada que me dieron, sí se me alivió poquito. Pero todavía lo traigo como amoratadón. Como que lastimadón. ¿Verdad? Nomás el primer día ese que me sobaron, ese día estuve totalmente todo el día en reposo. O sea, no me moví para nada. Ahí estuve con el pie y todo el día en la silla. ¿Verdad? O me subí a mi cama y ahí colgué. Pero ya el día siguiente, o sea, que ayer ya tuve que andar en chinga porque se fue mi hija. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar al marlón a la escuela. Tenía que hacer mis quehaceres. Tenía que hacer de comer. Ya no tenía yo nadie en quien me ayudara. Y luego el marido pobre que tengo, ¿verdad? No me puso una chacha para que me ayudara. Entonces, yo tenía que hacerlo. Entonces, pues yo no sé para qué me conseguí un marido tan bueno. Me hubiera conseguido un marido rico. Bueno, ese está rico. Mmm, chiquillo. Está rico de otra forma, pero de lana nomás no se le ve nada al hombre, maldita sea. Bueno, pues este es mi chisme, chicas, de que tengo un chingo de hueva. La neta, sí tengo hueva. Qué golosa, hola. Hola, hola. No es golosa. Pues es la verdad. Algo bueno tenía que tener ese hombre, Rosanda. Bueno, chicas, pues no sé cuántas de ustedes les pasé todo esto. De verdad, es en serio que... Y siempre me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, cuando no traigo hueva, ¿verdad? Que yo digo, ah, chido el día, me voy a poner en chinga a hacer mis cosas. Ah, pues en chinga me levanto. Me vale madre cómo está la casa. Pero como era que traía hueva, yo dije, ay, lo bueno que dejé todo recogido. Lo bueno que nomás... Una limpiadita. No, pero estoy viendo mi pinche casa por sin ningún lado. Amiga, han dado algo ocupada. Pero aquí ando. Ay, sí, ya sé, que eres bien trabajador, amiga. Eso déjalo para mí, que yo no tengo nada que hacer. Nomás me la pasa aquí en las redes. Cuando no estoy aquí, estoy en el grupo, estoy allá en el blog, ¿verdad? Nomás ando haciéndome taruga o ando haciendo videos para YouTube. Bueno, entonces, chicas, este... Pues no sé cómo voy a hacerle. No sé si llegan fantasmas o son duendes, más bien son duendes los que yo tengo aquí en mi casa. Pero ya se van a alargar. Ya se compró la casa la madre y ya se van a alargar. Entonces ya cuando yo me levante, mi casa ya va a estar limpia y hermosa. Entonces ya no me va a dar tanta hueva como ahora. Ponlo en agua caliente, pero con árnica para que se desinflame. Y diclofenaco en pomada. Mira, sí me compró Daniela, mi hija, me compró una pomadita que dice diclofenaco, que contiene diclofenaco. Y es la que me he estado poniendo, amiga. El agua la verdad no me lo hice. Desde ese día que me quemó mi lleno al pie. Es que de verdad estaba bien caliente. Yo no sé, él está loco. ¿Cómo se baña él? Pero estaba bien caliente para mi piel. Entonces sí se me puso todavía como rojita. Y yo le dije, no manches, me quemaste la pata. No lo he hecho. Eso no lo he hecho de ponerme agüita. Me metí bañando, normal. Pero de dejar mi piel en el reposo en agua no lo he hecho. Sí lo voy a hacer, amiga, porque te digo, sí. Sí traigo así como que todavía inflamadón. Todavía lo traigo lastimado. Y pues sí me duele. Entonces sí necesito así como que ayudar. Yo me acuerdo que antes me hacía un esguince, chicas. ¿Qué les estoy hablando? Es que me estaba chiquilla, chiquilla. Como unos... Yo siempre padecí de eso, ¿eh? Siempre padecí de estarme torciendo las patas. No sé por qué. Bueno, si nos vamos a lo que yo creo, ¿verdad? Que es de que las enfermedades son, este... Por vías emocionales. Si nos vamos a ese lado, chicas. Yo sé que la tercera de pie es por alguna preocupación que tiene uno con sus hijos, ¿verdad? Se dice uno que por sus hijos. Pero igual, pues, se puede caracterizar también así como por alguien que tú quieres como un hijo. O sea, si yo fuera un empresario por mis empleados, así como que yo represento al papá y a ellos los hijos. Si hay algún problema en la empresa o con los trabajadores, yo los reflejo torciéndome las patas, ¿verdad? Entonces, en mi caso, como yo no trabajo, o sea, la única responsabilidad que tengo aquí son mis hijas, ¿verdad? O sea, entonces, cuando traigo alguna preocupación de mis hijas, o sea, pues, me pasa esto. Bueno, antes, como yo llevaba la carga desde la casa, pues, entonces, seguido me pasaba esto. Pero, o sea, yo me pasaba el esguince, chicas, y les juro de verdad. O sea, dos, tres días, y yo ya estaba como si nada, caminaba, y pinche pata como si nada. Hoy le quise hacer la misma, porque ya tenía rato que no me lastimaba la pata. Entonces, ahora que les dije, ay, te llevamos al doquillo, no, 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 ahorita se me ocurra. Dije, es una esguince, maldita sea, pero hace ya casi más de, casi el mes, yo creo que voy a cumplir ya el mes, unos veintitantos días tengo con esta pata virula, ¿verdad? Que no se me quiere componer. Entonces, este, tienes reposo, tienes que ocupar reposo. Sí, yo lo sé que tengo, pero no puedo tener reposo, ¿verdad? No puedo tener reposo porque tengo muchas cosas que salen, que todo el mundo me dice, deja el quehacer, deja las cosas, vale madre. Pero mínimo al, al marnonchete sí lo tengo que estar llevando a la escuela. No puede estar faltando él, entonces sí tengo que, pues voy a caminar, ¿verdad? Entonces, pues de todos modos, si yo me voy a levantar a caminar, pues de una vez me levanto a hacer mis quehaceres. Bueno, pues las dejo, chicas, que tengan un excelente día, maravilloso, ojalá que ustedes, ¡Ya se me quitó la hueva! Eso es bueno, ya se me quitó la hueva, así que ahorita me voy a poner en chinga madriz a arreglar aquí, para, es que saben que también, bueno, déjenme traerles, déjenme traerles lo que, lo que estoy haciendo también. Que eso también tengo que empezar a terminarlo, porque, pues ya lo tengo ahí listo, ya nomás lo tengo para terminar. Hice estos farolillos, que ya se los había enseñado en el grupo. Hice estos farolillos, que no están terminados, no están terminados. Les falta poner, o sea, los voy a dejar en blanco, sí los voy a dejar en blanco, pero les tengo que poner su vidrio, que no le voy a poner vidrio, le voy a poner acetatos, que ya los tengo ahí también, es pegar los acetatos, ponerles aquí, no sé, ya sea nieve, o ponerle, y estaba pensando meterles escarcha, para ponerle un arbolito de, un arbolito navideño aquí, como de los que hice, verdad, y, pues aquí le quiero poner algo de brillantito, porque como todo mi, mire, este es azul con brillante, y una florecita aquí, más o menos azul, así para que me resalte con plateado. Pues esto es lo que ando haciendo esto, me falta ya terminarlo, ya es cosita de nada lo que le falta la terminada, entonces quiero terminar eso hoy, y quiero empezar mi cuadro, ese cuadro de esa cajota que me encantó, porque si no me va a estar estorbando ahí la caja, y no quiero que me estorba, porque luego me va a desesperar, ya me conozco. Entonces, ese cuadro lo voy a hacer con arroz, arroz y lo voy a combinar con, con, con algo de cartoncillo, para, carton, no cartoncillo, no, de este cartón, cajas de cartón y arroz, para hacerme ese cuadro, no, no lleva así ponerle un, un, ¿cómo se llama?, un espejo, o hacer pinturas para ponerle alrededor, no sé, todavía no, así como que andan mis, mis hormonas, mis, mis de estas, así como que he hecho a locas todavía, entonces necesito como que analizar bien cómo las voy a hacer, si lo hago, le pongo un espejo, para que se vea chido yo en la sala, o hago cuadros, pinturas, amiga, ya que, ya curate, porque tengo una invitación, ¡bien!, ¡vámonos!, pendiente con mi madrina, a mí para acompañarme conmigo, digo, sí, claro, ya, 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 te digo, ya nomás, ya nomás quiero que, que se me termine de deshinchar, y ya para irnos a, a, allá con mi mamá, claro, ya habíamos quedado que vamos a ir ahí a la casa de mi mamá, amiga, ¿sale?, entonces las dejo, que tengan un bonito día, ya se me quito la hueva, espero que también ustedes, hasta luego, ¡adiós, chile!